chicos volvemos a ratenrights y vamos a luchar la batalla que nos faltó del otro día o de ayer mejor dicho que sería la tormenta de arena de muruk en esta misión lo único que sé es que es una custodia de un camión que va en marcha he visto alguna foto por ahí alguna captura y va de eso no tenemos que proteger a la hija del general así que nuestro objetivo aunque no jugado la misión imagino que será ir lo más adelantado posible por delante del camión vale para protegerlo de los disparos enemigos y aquí sí es verdad que vamos a tener que utilizar grupos por separado porque entiendo que los enemigos estarán por varios ángulos del mapa así que vamos a intentar a ver cómo lo hacemos vamos son 23 capturas que he visto y que me hace una idea de la misión aquí tenemos esto tenemos que tirar por este camino así que vamos a meter a tropas por aquí y el otro grupo lo vamos a meter por aquí vamos a ir adelantándonos a lo que nos podamos encontrar en el camino y vamos a coger este grupo justo el límite de la línea de visión que tenemos y aquí tenemos el camión que tenemos que proteger imagino yo que tendrá una vida y aquí están bombardeando no sé si nosotros o ellos entiendo que ellos vale porque tenemos que llegar al punto objetivo este y entiendo que esto debido a los bombardeos no podemos pasar por ahí mira tenemos los enemigos que se nos echan encima y vamos a cuidar de ti te has quedado un poco tocado y lo que vamos a hacer con vosotros es venirnos aquí por el flanco y vamos a ver si con las granadas podemos destruir el búnker otra más y nos vamos vamos con estos aquí arriba vamos a ver qué tal me sale esto me sale un churro y con estos vamos a meternos a esta posición de aquí mira este ha caído no sé por qué vamos a curar aquí bien tenemos unos cuantos que vienen vamos a ver si destruimos este grupo de aquí el médico no tío no el médico no joder y por qué no le disparáis a este hago la leche bien ahí está pasando el camión están haciendo daño y vamos a ir a eliminar a este bien vamos a meternos por aquí a ver si conseguimos antes de que llegue el camión blanquear esto venga hay nada ahí vamos a coger esto bien vamos a destruir no veo nada pero seguro que hay gente así que vamos a ir destruyendo vamos vamos deprisa vamos a ver qué más tenemos para destruir aquí este cañón tenemos posibilidad venga voy a curarlos a todos aunque gastemos más de lo que debemos mira tenemos aquí gente que nos ha llegado de refuerzo mierda, 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 no os metáis ahí tío, no os metáis ahí bien ganada contra el otro búnker bien el médico os curo a todos me da igual bien tenemos que quedarnos por aquí aquí llega el camión está parado vale vamos a aprovechar para hacer daño aquí enfrente este cañón y más daño aquí tenemos más municiones no no tenemos más bueno el camión como veis continúa avanzando así que vamos arriba vamos a dejar esos ahí bien vamos a meternos aquí os curamos otra vez no tengo tiempo de tienda de campaña bien destruido el camión continúa por ahí nosotros vamos a ver este que salga de aquí y vamos a meternos aquí a ver si conseguimos eliminar esos dos bien y este grupo que venga por aquí tenemos que correr un montón tíos a ver si podemos eliminar a estos por la retaguardia viene la metralladora y este de aquí por ahí va el camión vamos tenemos que explorar el esfiladero vale bien tenemos la posibilidad de meter el médico vamos deprisa vamos a traer estos y yo creo que lo mejor ya es sumar unos a otros vamos a ver tenemos que explorar ese desfiladero vamos con todos hacia arriba bien vamos bien vamos 37 segundos para el esfiladero es este bien bien destruidos vamos a ponernos por aquí por si viene gente porque lo de explorar suena a lo que suena vamos a quitarlos de en medio los soldados ratas han venido tu ves yo sabía que algo iba a pasar por ahí vamos a ver si ya nada 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 venga que viene el camión bien 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 oye pues tío nos ha ido nada mal eh nada mal nos han sobrado 20 soldados y es que aquí acaba la misión no sé si se amplificará el mapa o algo bien bien gran trabajo es una misión jodida eh es una misión jodida porque tenemos que hacerlo todo bastante sincronizado y no sé exactamente si habrá pedido ya el camión pero bueno bien logro de steam persona noble milady por encima de todo y misión completada una misión muy cortita tíos ocho minutos eh diez soldados perdidos 70 enemigos abatidos y ocho granadas que hemos usado sobre todo para los bunkers bien chicos espero que os haya gustado el vídeo siento que sea tan corto no me esperaba esta misión así pero bueno como estoy seguro que llegarán nuevas misiones y campañas disfrutaremos de ese contenido además ya sabéis que tenemos tenemos en el canal esa misión que hice que le puse el nombre de en el barro me forjé que es una de las misiones que tenemos y es para mí la que está mejor de del juego vale nos metemos aquí en el menor principal y es la mejor que tiene por ahora de las cuatro misiones que tiene este juego para mí con diferencia vale os voy a decir cuál es y la podréis encontrar en el canal buscándola como o bien por la pestaña de raten rights o bien buscándola por la de en el barro me forjé que sería esta de trincheras del pantano una misión muy 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 guapa bien chicos me despido de vosotros espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que podéis suscribiros al canal para no perderos nada y jolín apoyar este vídeo con vuestro like ya que me la he pasado a la primera así que un saludo para todos y felices como siempre y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!